¿Por qué se juega mejor en el segundo tiempo que el primero? ¿Qué pasó ahí? Nos convencieron en el entretiempo que podíamos hacer bien las cosas, que era un rival accesible, que podíamos sacar un buen resultado y eso es lo que hicimos. ¿Y por qué mejoramos con 10? Yo qué sé, las ganas de cada jugador, fue lo que nos pidieron, meterle muchas ganas y hacerlo lo entrenado. ¿Crees que la juventud tuvo algo que ver también, que vayan para adelante? El jugador pone lo que tiene que poner, como te lo digo, y por suerte los jóvenes pudimos hacer bien las cosas esta vez. Es importante siempre ganar. Bueno, ahí se fue André Carrillo, me parece que es el último jugador en salir y también asco es que sale corriendo.